Voy a contar la historia de Cenicienta. Había una vez una niña llamada Cenicienta. Pues sus hermanastras no la trataban bien. Cenicienta la hacía limpiar y hace todo lo que ella quería. Un día llegó el cartero y la mandaron a ver qué era. Señor cartero, ¿qué está ocurriendo? Pues va a haber una fiesta en el castillo. Todas las doncellas pueden ir. Sé que no puedo ir. No tengo ropa. Pues la más hermosa se iba a casar con el príncipe. Y dijo, Cenicienta, ¿qué dijo el cartero? Dijo que todas las doncellas pueden ir al castillo. Sus hermanas. Ella pidió ir, pero ellas no les... Tú jamás podrías ir a ese baile. Mírate esos harapos. Pues ella salió y empezó a llorar. Ahí apareció una hermosa hada. ¿Por qué llora, Cenicienta? Es que no puedo ir al castillo del príncipe. Pero yo te voy a ayudar. Te voy a vestir y te voy a dar un hermoso carruaje. Apareció el carruaje y Cenicienta estaba bien vestida. Ella subió el carruaje y se fue al castillo. El príncipe rápidamente se enamoró y vivieron felices para siempre. Fin del cuento.